Hay películas que son necesarias, otra cosa es que vayáis a verla o no, porque os moleste, porque os revuelva y porque no queréis ver o no queréis sufrir, mejor dicho, en el cine. Es el caso de la película de Anieska Holland, de la poloca Anieska Holland, maravillosa, desde el descubrimiento de ella lo grande que fue Europa Europa, en toda su filmografía, que es una filmografía llena de denuncias, de no permitir injusticias, etc. Con Green Border toca un tema espinoso y real, porque está rodada en blanco y negro, pero casi como un documental, aunque es totalmente aficionado, y lo que le interesaba es ver todas esas víctimas, todos esos inmigrantes que parten de Bielorrusia, cuando Bielorrusia permitió, de alguna forma, que sus habitantes pudieran viajar a Europa y lo más cercano que les pillaba era Polonia, y cómo las autoridades polacas en sus fronteras entre una y otra no se lo hacían pasar y no se lo hacen pasar. Es muy bien que ligáramos a estos. Ahí se van a juntar estos inmigrantes con historias terribles y con lo que les va a pasar en esos bosques, esos militares, muchos de ellos impacables, los activistas que intentan que se conciencie la gente, cuando todo el mundo mira hacia otro lado, vamos a ir a una película que no te deja aliento en ningún momento, que sabes que lo que te está contando, que no esté basado en un hecho concreto real, pero sí es algo real desde el momento mismo en que ves esta historia, y sobre todo la valentía de Aníez Cajoran, que confesaba en el pasado Festival de Cine de Valladolid, cómo sabía de antemano que las autoridades polacas iban a ir contra ella, y así fue. Es decir, tuvo una persecución mediática importante y estuvo a punto de ir a la cárcel, aunque se libró por los pelos, yo creo que por el nombre y evidentemente la trascendencia política que hubiera tenido en el resto del mundo por el nombre de una cineasta tan conocida como ella. Son de este tipo de cine imprescindible, a los que les gusta el cine tienen que verla, a los que les gustan las historias, que tienen un contenido real, que es algo que a mí me sigue conmocionando, me sigue gustando y me sigue metiendo en este tipo de historias que no quiero que sucedan, pero que suceden, y por eso la recomiendo vivamente con un 8. Gracias. 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 Gracias.